15 minutos 30, me los imagino a todos en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en cada punto de Ecuador otra vez, frente a los televisores, frente también a cualquier pantalla, escuchando las radios, allá va Ener, Valencia, llegó, tiró, ¡GOL! 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 ¡De Ecuador ahora sí, Ener! ¡Ahora sí, despachate, gritalo, si sos ecuatorgano! Le asoltó con mucha clase, con la cara interna del botín derecho, Ener Valencia, ante Al Sheyev, que completamente engañado se fue, hacia el otro palo, y tuvo que tardar un poco más, pero ahora sí el grito vale, ahora sí el grito, se plasma en el marcador, ahora sí Ecuador está ganando el partido en la inauguración del Campeonato del Mundo a los 17 ya, del primer tiempo en Valencia de tiro penal, Ecuador ahora sí tiene 1, 14-0. Y no era sencillo salir de aquella invalidación del gol de Valencia en los pocos minutos, no era fácil reaccionar de la mejor manera, sin embargo lo hizo Ecuador, que insistió, que buscó, que fue más que Catar, que de la mano de Valencia genera el penal y el propio Ener Valencia, el capitán del equipo con tremenda experiencia para definir de la mejor manera con mucha calma, la pone contra el palo izquierdo del arquero que vuela hacia el sector derecho y Ecuador hace justicia, Ecuador es más que Catar y ahora sí definitivamente le está ganando 1-0. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador. Acá la tiene, ojo que se viene Moisés Jaiseo, tiene campo fuerte y para arrimarse larga, se arrima, quiere poner en profundidad, rebota la pelota, la toma otra vez el número 23, se la lleva por la derecha, no lo sale a marcar nadie, espera por apreciado, vio el pase atrás, vio el centro, es bueno, el cabezazo, ¡GOL ENER! ¡GOL! 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 De Ecuador, de Ener, de Ener, la gran Valencia que tiene este equipo ecuatoriano de Gustavo Alfaro, se elevó, quedó suspendido en el aire por el segundo palo ante la pasividad defensiva, Catarí saludó a la bandera, Ener, la bandera de Ecuador que flamea en cada playa, en cada esquina de cada ciudad de Ecuador y Ener, Valencia con golpe de cabeza contra el palo de la mano derecha de Alcegueb, 31 minutos del primer tiempo. Y se mandó en la unipersonal Moisés Caicedo que terminó con una diagonal prácticamente como puntero derecho, se frena, se apoya atrás para apreciado, que de primera mete un gran centro, al segundo palo para que salte con toda su capacidad física Ener, Valencia, el hombre de la noche en Catar, el hombre de la mañana en Ecuador, el hombre que con su doblete personal de penal y de cabeza pone el segundo para Ecuador, que derrota con justicia 2 a 0 Catar. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. ¡Suscríbete al canal!